El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, solicitó al Gobierno Nacional garantizar la seguridad de todos los actores del proceso electoral durante las elecciones territoriales del año 2023, esto teniendo en cuenta las amenazas que han recibido por parte de las FARC. Entre los departamentos afectados y que se encuentran priorizados está el norte de Santander. El señor ministro del Interior, por medio de la solicitud que le he hecho el día de hoy, ha priorizado estos cuatro departamentos y los municipios que están en el mapa de riesgo electoral para que empiecen las operaciones militares. Lo importante es que acá, gracias al proceso electoral, las operaciones se reactivan nuevamente. Asimismo, señala que dicha contienda no puede realizarse con los mandatarios de varios municipios afectados por este crítico panorama de inseguridad fuera de los territorios. De allí la importancia de implementar estrategias que salvaguarden su integridad. Es que no es posible que cuatro alcaldes en este momento estén despachando por fuera de los municipios. Tibú, Cartagena del Chairá, Puerto Guzmán en Putumayo y San José de Palmar en el Chocó. Le hemos pedido respetuosamente al ministro de Defensa que no pueden haber unas elecciones cuando ni siquiera están los alcaldes en este municipio. Acá la gran ventaja es que el Estado es mucho más fuerte que esas amenazas y son las elecciones que se deben garantizar. El ministro ha acogido esa solicitud que la ha acompañado la procuradora y aspiramos que la fuerza del Estado, el Ejército, empiecen las operaciones en estos cuatro departamentos. El registrador también manifestó que hasta el momento las más de 120.000 mesas habilitadas en Colombia para la jornada democrática permanecerán en sus lugares, pues no se ha tomado la determinación de trasladarlas a otros sitios.